Hoy en Un Té con Paloma me he trasladado a las oficinas de Anabel y María. Son las fundadoras de Laconicom, es un templo 100% online de cosmética extraordinaria, de productos extraordinarios que no se pueden encontrar más que aquí en su tienda online. Estoy deseando charlar con ellas y empezar a preguntarles sobre su recorrido, así que si te interesa, ve a por un té y acompáñanos. Bueno, María, Anabel, muchísimas gracias por dejarnos venir aquí a vuestra oficina. Gracias a ti. Estoy encantada, es un honor, de verdad, haceros este paréntesis porque yo sé que estáis muy ocupadas. Siempre hay tiempo para un té. Un placer. Pues nada, yo estoy, vamos, feliz porque además sois un ejemplo de éxito absoluto, lo que habéis conseguido es increíble. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y estoy usando que preguntaros para que nos contéis un poco vuestras claves de éxito, ¿vale? Claro. Como sabéis que esto es un té con paloma, aquí tomamos té. ¿Y qué té me habéis puesto? ¿Por qué este es vuestro? Pues te hemos puesto un té de Dr. Jackson's, que es una marca que tenemos, que vendemos en Laconicum, inglesa, que es una marca de cosmética, pero desde hace un par de años, utilizando los mismos ingredientes que en sus cremas y en sus productos, han elaborado tres tés naturales y riquísimos, así que esperamos que te guste. Está buenísima. Yo también. Gracias, normalmente pongo yo el té, pero esta vez... Está delicioso, sí. ¡Qué rico! Sí, delicioso. Muy reconfortante. Buenísimo. Bueno, pues gracias también de nuevo. Yo creo que estamos todas como locas por saber cómo empezaste. Y bueno, antes de nada, por favor, he leído vuestras vídeos, he de decir que es que me troncho. O sea, no puede ser más divertida, pero ¿quién escribe esos textos de la web? Los hacemos aquí. Sí. Bueno, de verdad, qué gracia tenéis, qué salero. O sea, ole, además que sois un ejemplo para mis clases con mis clientas. Os pongo de ejemplo de textos, de verdad. Qué bien. Gracias, maravilla. Estos te dan gusto, ¿eh? De verdad que son, y ya la vio, te partes, Elisa. Bueno, ¿tú qué te pasas con los pintalabios? ¿Qué es tu pasión desde pequeña? Sí, un poco sexiva, sí. Pintalabios, bálsamos de labios, sí. Eso ha sido algo recurrente en mi vida. ¿Qué estudiaste, Anael? Yo estudié comunicación y humanidades. Y he tenido una carrera así muy heterodoxa y ahora estoy en la Cónicum concentrando todo eso que he aprendido toda mi vida. Y luego estuviste en Nueva York trabajando en sitios estupendos, ¿no? Sí, he trabajado en muchos museos, en el mundo del lujo y ahora, pues, aquí se concentra mucho de lo que he aprendido. Sí, es una formación de estas contemporáneas muy locas de muchos saltos, pero que yo creo que al final tiene mucho sentido. Claro, claro, que te ha atrevido luego seguramente para todo lo que estás haciendo aquí ahora, ¿no? Yo recomiendo dar mucho salto, en mi caso no ha funcionado. O al menos no tener miedo. Qué maravilla. Bueno, y tú, María, que has sido ganadora, bueno, ya he visto primero que estudiaste y luego, ¿dónde estuviste ganando un premio? Andamos a contar, en esos cartas de internet, ¿no? Sí. Cuéntame qué estudiaste y cómo sucedió aquel premio. Bueno, pues, yo estudié informática, lo que pasa es que luego, igual, un poco que Anabel, siempre me he dedicado a productos digitales, siempre he estado en la parte de productos de internet, trabajé, bueno, en consultoría muchos años y enseguida me pasó un poco a la parte de UX, estrategia, usabilidad y todo esto, entonces fui más hacia esa parte. Y, bueno, sí, ganamos el premio a la mejor web de viajes de Estados Unidos, sí, en 2010, creo que fue. Sí, sí, lo he mirado, 2010, de Webby, ¿cómo se llama? Webby Award, sí, sí, sí. ¿Y qué fue aquello, sentirte ahí en ese escenario? Pues, muy divertido y muy emocionante, sí, sí. Y las fotos tienes una carita de, no me lo creo que hago, y aquí no. Sí, la verdad que estuvo, fue una experiencia estupenda, sí. Y entonces, ¿cómo fue este reencuentro entre las dos para aunar esas habilidades que teníais? Pues ocurrió de forma, primero vino un poco lo personal y de ahí surgió la semillita de la Cónicum, nos conocimos, al revés de un amigo común, y además, tal como lo contamos en la web, nos conocimos en un tren, todo lo que contamos es verdad. ¿Te acordabas? No lo hemos novelado. Y yo no te acordaba, ¿no? Cuando fuiste una vez. No lo hemos novelado, sí. Y nos encontramos, nos conocimos, nos hicimos amigas y empezamos a pensar, pues, forma natural, nos gustaba muchísimo la cosmética, viajábamos, compartíamos, mira, he estado en Estocolmo y he visto estos champús que me encantan, y yo vengo de Kioto y me he comprado esta cosa que no sé qué es, y al final, eso que estaba ya ocurriendo en plano personal y así muy informal, pues, vimos que si nosotros lo hacíamos, también lo podía querer hacer más gente, entonces, veníamos, nos sentíamos muy cómodas en el mundo online, porque era donde nosotros nos habíamos desarrollado en los últimos años, y ya nos sentamos a pensar que si podíamos hacer algo. Ya teníais claro que iba a ser algo relacionado con la cosmética online, ¿no? Y digital, ¿no? Y internet, sí. Esos tres vértices del triángulo los teníamos claros, luego la forma que iba a tomar eso tardó más tiempo en surgir, pero hubo muchas conversaciones por el camino. ¿Y hicisteis un plan de negocio? ¿Cuándo ya tuvisteis claro que íbais a hacer un negocio en base a esto? No, exactamente. Realmente no, o sea, estuvimos mucho tiempo pensando el modelo de negocio, eso sí, pero el plan de negocio yo creo que hasta el primer año no teníamos ni plan de negocios, no, no sabes, o sea, realmente es que no hubiéramos, en ese momento no hubiéramos sabido hacerlo, porque no teníamos ni idea, ¿sabes? Pero si teníais pensado el modelo de negocio iba a ser, traer productos, ¿no? Vuestro traer una tienda. Además, adquirir una tienda online. Sí, dimos muchas vueltas y pensamos mucho sobre qué hacer y al final sí, decidimos que éramos una tienda normal, o sea, como cualquier otra tienda, funcionando como cualquier otra tienda, pero bueno, con productos diferentes, con una forma de contarlo diferente y con una aproximación como nueva a la cosmética. Sí, porque he visto que la ficha de vuestros productos es muy singular, o sea, de verdad que es que, como lo contáis, es una pequeña storytelling, ¿no? De cada ficha en sí misma es una historia de dónde, cómo, por qué los beneficios, ¿no? Es genial, es lo que marca la diferencia también, ¿no? De comprar un producto vuestro a comprarlo a un sitio que te pone el título, comprar, ¿no? No dice nada, ¿no? Sí, sí, también es un poco, sobre todo, aparte de, o sea, por supuesto, hablamos sobre el producto, sobre la historia de la marca o por qué ese producto está en el mercado, por qué lo hemos elegido, pero sobre todo también como nuestra aproximación hacia él. Siempre pensamos que queremos contar las cosas como se la contaríamos a una amiga, y tú a una amiga, aparte le puedes decir, esto tiene retinol y péptidos y no sé qué, pero lo que le cuentas es, bueno, tú te echas esto y por la mañana te levantas como nueva. Exactamente. Entonces, o huele estupendo o me encanta ducharme con este gel porque las mañanas son totalmente diferentes a con uno del supermercado, entonces eso es un poco lo que... A través de perfectamente vuestro público objetivo que hay por otras mismas, ¿no? Sí, luego te sorprende también, encuentras que hay más gente que se parece a ti y que no pensabas que se parece a ti de la que crees, pero sí, al final hemos reproducido, lo que nosotros hacemos en... Que es lo que os gusta y un poco... El tono y la cercanía y queríamos que fuera una cosa así muy calentita, muy cercana, porque ni somos químicas, ni farmacéuticas, ni tenemos que fingir que lo somos. Que lo sois, ¿no? Entonces nosotros nuestra aproximación es diferente. Como clientes, que es lo que veis en el producto que os hace... Sí, como conocedores también del mercado y como... Y bueno, llevamos al final muchísimo tiempo en contacto con muchas marcas y... O sea, ¿cómo hiciste la primera venta? ¿Os acordáis cuando vendiste un producto, aquello fue una fiesta o fue fluido, empezaste a vender así y nos diste cuenta? Bueno, es que el primer día realmente vendimos un montón y fue... O sea, puede parecer me habéis visto, pero fue horrible. Sí, pero en serio. Porque no habíamos pensado la mitad de las cosas, no sabíamos cómo... O sea, no sabíamos, no habíamos planeado cómo imprimíamos la factura, si la metíamos o no... O sea, un montón de detalles que hasta que no te pones el día de verdad. Claro. Y es verdad que hicimos una bastante campaña antes, sobre todo también entre gente conocida y así, pero entonces el día que abrimos, de repente, pues yo qué sé, que ahora vamos, eso nos parece... Vamos, hace años que no tenemos 20 pedidos al día, pero el primer día tuvimos 20 pedidos y estamos solamente sobrepasadas. Claro, claro. O sea, me acuerdo un montón que era... La sensación era como de, por favor, que paren de comprar. Que me queden más, no manejaré esto. Claro, porque ¿cómo lo hiciste? Creasteis una página web, ¿no? Un e-commerce, ¿no? Y hay un día que eso empieza. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo hicisteis que fuera visible? ¿Qué medios usasteis? Al principio ninguno, ¿eh? O sea, nosotros, bueno, redes sociales sí, y al principio fue un poco hacer, por decir así, relaciones públicas, pero vamos, entre amigos, conocidos y tal, pusimos una fecha internamente y entonces ya comunicamos esa fecha como el día 15, ya lo sacamos, tal, pero al principio... Pero no existe publicidad en Google, ni en Facebook, ni en Facebook. Al principio no, también nosotros empezamos hace seis años, todo esto existía, por supuesto, y estaba totalmente consolidado ya, pero la fuerza que podía tener Instagram en ese momento era mucho menor, que hoy a lo mejor si empezáramos, haríamos una campaña previa en Instagram o hubiéramos empezado mucho antes, pero fue algo muy... ¿Orgánico, no? Pero en el principio también teníamos una red muy atrevida a nuestro alrededor que apoyaba mucho el tema. Sí, fue un poco también el aprender sobre la marcha, ¿no? ¿Y cuál es vuestro mercado ahora mismo más grande? ¿Dónde vendéis más? Bueno, en España. Grandes ciudades. Sí, grandes ciudades, principalmente. El público es muy urbano. Pero vendéis también fuera, ¿no? A nivel internacional o solo en España. Sí, hay pedidos fuera. Pero vamos, principalmente en España. Es España. Portugal algo también. También en Portugal. Y cómo os... Yo sé que vuestro valor añadido es, y es lo que choca, ¿no? Que son gastos de envío cero, ¿no? Sí. ¿Esa fue vuestra primera apuesta? ¿Qué más queríais apostar cuando empezasteis para daros ese valor añadido? Los gastos de envío fue una decisión desde el principio, además lo tuvimos clarísimo. Y, o sea, era como... No puede haber ninguna barrera para la compra. O sea, nosotros al final competimos con la tienda física también, con una tienda de cosmética física, que vas por la calle, entras y compras, y no te cobran nada por comprar, evidentemente. Exactamente, claro. Entonces... ¿El pedido es lo de menos? ¿No hay pedido mínimo para eso? No, no hay. No hay pedido. No hay pedido. No hay pedido. Subiste directamente todos los costes, y eso imagino que os costó, ¿no? Llevar a un acuerdo con una empresa y tal. Bueno, es parte del trabajo, sí. Sí. Y ya está, ¿no? O sea, eso creo que es vuestra baza, ¿no? El que ya, además lo podéis dar forma que cualquiera sabe, inmediatamente, que cuando vaya a comprar no hay nada, ningún secreto detrás, ¿no? ¿Y qué más creéis que ha sido el secreto de vuestro éxito? Hubo otra serie de servicios que también, desde el principio, bueno, apoyaban que las barreras fueran mucho más fáciles de derrumbar, como que éramos más rápidas que el resto, a lo mejor, o que el packaging en su momento estaba muy cuidado, lo sigue estando, pero entonces era más detallista, y que regalábamos muestras, pero yo creo que la fuerza importante estaba en el producto. El producto. La selección. La selección de productos y a lo mejor la forma de contárselo a la gente, pero esa es la gran barrera. ¿Y qué tenéis? ¿Cómo es aquel envío? Yo he visto un vídeo que tenéis precioso en vuestra web, cómo hacéis el paquete, que por cierto está aquí, que no sé si lo verá luego alguien, pero hay aquí una serie de cajas chulísimas, que no es tan glamuroso como parece en la web, en la web todos están colocados, pero luego es verdad que hay un trabajo detrás, que no es tan glamuroso, que es las cajas, los envíos, gracias, buenísimas, y se ve cómo las empaquetáis, cómo ponéis con muchísimo mimo, y luego lo que me encanta es esa tarjeta, que cogéis y que escribís cada una a mano, y que firmáis cada una de vosotras. Bueno, eso lo hacíamos al principio. Ahora es imposible. Ahora es imposible. Muchas gracias. Lo hacíamos al principio, ahora complicado. Ahora es cuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que es eso, la personalización, el paquete, el efecto sorpresa cuando llega, es decir, imagínate que también metís un regalito, eso es agradable, es el efecto de que te esperas lo mínimo, porque te parece algo más, y es un poco lo que la engancha a después. Sí, siempre tuvimos un poco la idea de que fuese un autorregalo, o sea, que tú en el momento en el que, compras en la Conicum, y pagas, en ese momento te olvidas de que lo has pagado tú, cuando te van a llegar a tu casa, pues es que sea como un regalo, ¿sabes? Que sea como si alguien te lo hubiese regalado, que te lo hayas regalado tú misma. Sí, sí, pero es lo que nos gusta al final, que llegue el momento en el paquete que tú sabes que has comprado tú, es fantástico, ¿no? Y encima si tiene un valor añadido, tiene ese plus de regalito, de algo manual, pues es la leche, ¿no? ¿Qué errores habéis cometido así de dices, Dios mío, si hubiéramos sabido esto hace 10 años, seis años, cuando empezasteis, hubiéramos adelantado muchísimo. ¿Qué errores así les puedes decir? Bueno, muchos, errores muchos. no nos hemos tomado de forma dramática, también puede ser. Bueno, desde elegir marca, que al cabo de los dos meses ves que no funcionan como pensaba, a lo mejor procesos de trabajo que no te funcionan, es verdad que no ha habido ninguna gran catástrofe, catástrofe, pero microerrores todo el tiempo. Pero también, creo que si no hubiésemos cometido eso, si hubiésemos cometido otros, también es parte del aprendizaje, del trabajo, la forma de acertarte en el tiempo. Sí, bueno, y que también yo creo que es bueno tener errores, porque vas aprendiendo, es verdad que vas corrigiendo. Y cuando una parte funciona muy bien, pues otra funciona peor, y entonces siempre estás. Aquí no hay ciencia pura exacta, a saber. No, y a nivel de equipo, ¿cuántos sois ya? Porque yo veo que había mucha gente trabajando, entrando y saliendo, ¿cuántos sois? Hemos crecido, y desde el principio María y yo estuvimos solas muy poco tiempo, enseguida ya tuvo que venir alguien a formar parte de la Conicum, porque un e-commerce tiene detrás muchísimo trabajo, y el envío es casi importantísimo, porque es el corazón, pero bueno, tiene detrás muchísimas tareas, muchos perfiles, y hemos crecido de forma muy orgánica, y muy sostenida, y muy tranquila, pero ahora somos un equipo, estamos muy contentas, y somos un equipo muy redondo, y bueno, estamos... Y hay buen ambiente, se respira, por lo que yo podía ver aquí, se respira muy bien. No tenemos el síndrome de los domingos por la tarde, del miedo que llegue el lunes, y esa cosa, Qué maravilla, eso es muy importante. ¿Y cómo sois como jefas, como reinas del castillo? Eso es muy difícil, reinas del castillo, ¿eh? sí, un poquito, un poquito. ¿Cómo es eso de liderar un equipo? Hombre, pues también vamos aprendiendo, claro, porque tampoco lo habíamos hecho antes, entonces también vamos aprendiendo, y no sé, yo quiero pensar, bueno, tendría que hablar el resto, claro, porque quiero pensar que somos cercanas, y que al final, pues que somos un equipo, o sea, evidentemente, nosotros tomamos más decisiones, o decisiones de otro tipo, pero somos un equipo, y las necesitamos al resto del equipo, pues si no, no haríamos nada, o sea que... Pero como, imagino que hay cosas que no delegáis, ¿no? Que sabéis que eso, o delegáis todo, es decir, no creo, ¿no? ¿Qué parte no, qué parte lleva importas por qué sí? Pues la estrategia, la elección de marcas, la relación pública, la estrategia del negocio, esa es vuestra de 100%, ¿no? ¿Y qué perfil buscáis en vuestro equipo? ¿Qué cosas tienen que tener sí o sí vuestras colaboradoras? Ganas de trabajar en la Cónicum, muy importante, eso seguro, y además... Que les guste la cosmética, que parece una tontería, pero sí, es importante, porque al final estamos... La probáis, la probáis, todo, y el resto también, claro, el resto de personas del equipo también, sí. Sí, más decimos, el día que perdamos eso... Habéis llegado a poner algún cartel, o sea, un cartel, bueno, algún anuncio, no hace falta, va de boca a boca, enseguida cuando hay una vacante... Bueno, hace poco pusimos un primero, ¿no? Normalmente lo hacemos por otras vías, pero hace poco pusimos el primero y también, bueno, fue, ya vas a llorar, después. Claro, imagino, imagino, es que es invidiable, yo cuando me marcho de aquí voy a pedir a mi trabajo. Contaos un poquito vuestros planes a futuro, ¿vale? Ya estáis aquí, tenéis un muchísimo éxito ahora mismo. ¿Qué os gustaría hacer a partir de ahora, los próximos cinco años? ¿Dónde os veis? ¿Dónde nos vemos en cinco años? Pues, nos vemos siendo más grandes, teniendo más marcas, más, llegando a más gente, al final, nosotros lo que estamos haciendo nos gusta mucho, evidentemente habrá evolucionado muchísimo, igual, sabes, habrá muchas cosas dentro de cinco años que no nos esperábamos y que, y que tendremos, pero, pero la idea es como seguir creciendo y seguir evolucionando y, y seguir, y llegar cada vez más gente, sí, a cada más gente. No tenéis miedo a crecer, Que hay muchas empresas que dicen, preferimos ser pequeños y mantenernos así, no os importa, o sea, no, pero tampoco creemos, pero tampoco creemos que vayamos a ser nunca una persona de 150 personas, mucho menos. Bueno, nunca se sabe María. Nunca se sabe, pero que no es como el espíritu, no es nuestro espíritu, vale. A nivel más personal, vale, para conoceros un poquito más, en casa del guerrero cuchillo de palo o probáis, seguramente, todo en casa, porque aquí lo probáis, pero luego en casa lo ponéis, no, de hecho, o sea, aquí probamos cosas tipo una crema de manos y tal, pero todos nos lo llevamos a casa, claro. ¿Cuál es vuestra rutina de belleza? ¿Qué os ponéis? Es bastante sencilla, aunque no lo pueda parecer, al final, nosotras somos muy prácticas en el sentido de que no creemos ni que nadie, ni le recomendamos a nadie ni hacemos nosotras rutinas de 15 productos al día, o sea, no tiene ningún sentido. Sí, sí, hay otras cosas que hacer. Se te cae la cara, no creo. Sí, no hace falta. Sí, entonces, al final utilizamos pues lo normal, pues un punto de ojo, pues una crema, la mascarilla, nos gusta mucho las mascarillas, las exfoliantes, que usamos una vez a la semana, hay semanas que no, que se nos olvida, ¿sabes? Pero vamos, que bastante... Me gustaría ver vuestros baños, tenemos muchas cosas, tenemos mucho, porque además vamos cambiando, probando todo lo que estamos probando, lo tenemos ahí, entonces sí, tenemos mucho. Tenemos mucho, pero nuestra aproximación a la cosmética es más juguetona que obsesiva o encorsetada, o si algún día nos hemos ido de viaje y se nos ha olvidado la crema, pues nos hemos dado lo primero que había, pom, pom y ya. O sea, nada dramática, nada dramática. No se me acuerdo donde fuimos de viaje y en el hotel tuvimos como que lavarnos el pelo con el jabón del hotel que era como cómo puede pasarnos las otras ocasiones, las de la conicum sin shampoo. Sí, pero no es nada dramática nuestra aproximación a la cosmética ni encorsetada. Si sois sencilla, pues a todos es muy sencilla si se os ve bastante... Pero tenemos mucha competencia. O tenéis, ¿no? Y a nivel de trabajo, ¿cómo se organizáis vuestras jornadas laborales? O sea, ¿trabajáis a destajo los fines de semana, horarios interminables o lo controlaís bastante? Lo controlamos bastante. Es que las dos en eso también coincidimos mucho y lo transmitimos también al resto del equipo que lo que importa es que el trabajo esté hecho y que todo funcione. O sea, las horas, o sea, no somos totalmente contrarias a la cosa esta de que hay que estar de tal hora a tal hora en una oficina encerrado, aunque esté sin hacer nada. O sea, y también creemos que salen muchas más cosas muchas veces fuera de la oficina que dentro, que delante del ordenador. Hay veces que tienes muchas más ideas o si tienes un problema se resuelve mucho mejor si te vas a dar un paseo que si te sigues dándole vueltas sentado ahí hasta que... Eso es absurdo y además es un atraso que muchas veces es mejor salir y ir a ayudarte y volver y trabajar mejor en tu casa trabajas mejor. Ya para terminar, chicas, quería dar aparte más práctica a nuestras oyentes que están viendo el vídeo, decime tres o cuatro pasos imprescindibles que crees que tendría que hacer cualquier persona que quiera montar una tienda online como la vuestra. A nosotros nos funciona no tener ansiedad y asumir ciertos ritmos. No tener ansiedad pero sí tener pasión y ambición pero no querer ser rentable en el minuto uno, querer tener un equipo grande en el minuto uno, una oficina enorme. Las cosas van llegando cuando tienen que llegar. Hacer un consejo muy sabio. No tener mucha ansiedad. Sí, despacio, tranquilo, asumir riesgos que es importante también pero hay que vivir antes que otra cosa y a nosotros nos funcionó pues hacerlo desde un sitio relativamente disfrutable y fuimos muy privilegiadas también. Sí, también nosotras al principio aunque poco tiempo pero compaginamos con nuestros anteriores trabajos. ¿Cuánto tiempo estuvisteis compaginando? Tampoco, seis, tres meses, seis, pero también era un poco como que, o sea, que sí, o sea, un poco así a lo bruto pero que si no salía bien pues volvíamos a lo otro, ¿sabes? A ver, no se hubiese dado pena por supuesto y quieres que funcione pero que, pero no era como es que esto es o esto o nada. No hay que empeñarse. Otro consejo que yo diría no hay que empeñarse. Si no sale, ¿qué harías? Fracasa rápido. Fracasa rápido. Fracasa rápido. Monta otra cosa o cambia. Quívocate rápido, Fracasa rápido y no hay que empeñarse. Otra vez, otra vez. Pero ni en el proyecto grande ni en los procesos ni en, ni en nuestro caso en las marcas no hay que empeñarse. Hay muchas, hay siempre alternativas, hay opciones. Parecen consejos que dais buenísimos, de verdad. Y también yo creo que, que hagan algo que de verdad les guste. Sí. O sea, que no elijan como, pues ahora parece que, yo que sé, el mercado de las cervezas artesanas está en auge, voy a vender cervezas artesanas aunque yo beba vino, ¿sabes? Es que no, porque entonces, porque eso acaba cayendo por su propio peso, porque tú tienes que ir todos los días a trabajar con algo o sobre un tema que te apasione si no se convierte en un infierno. Sí, tiene que estar pegada a tu vida porque al final, si algo te interesa, tampoco nosotros, por ejemplo, el fin de semana que obviamente no trabajamos y no hablamos de pedidos, etcétera, pero si estamos leyendo un artículo que nos encanta y que tiene algo con la Cónicum somos las primeras que, porque al final yo no llego a casa y dejo de leer sobre cosmética o sobre proyectos que me interesen. Que es tu vida, ¿no? A mí no me apetece desconectar en ese sentido. Claro, pero sí es verdad que como dice María que tiene que haber algo muy muy personal o un enganche muy personal con el proyecto. No puedes pensar en dinero, lo primero, tienes que pensar en que te guste porque vas a echarle horas de tu vida y tiene que ser algo que te apasione. Sí, sí, total. Pues chicas, ha sido un placer enorme, habéis dado más tips, de verdad, súper valiosos y muy buenos, así que yo espero que haya sido muy útil también para todos y espero que sigáis creciendo y que yo lo vea y que, bueno, podamos veros en muchísimos sitios. Muchas gracias. Así que nada, si os ha gustado esta entrevista, Anabel y María han tenido la amabilidad de darnos unos tips estupendos que hemos transformado en un PDF que os podéis descargar aquí abajo desde el link debajo del vídeo, así que haced clic y los podéis descargar. Y yo también estoy aquí para ayudaros si queréis, si tenéis una idea de negocio que queréis montar, cualquier sueño que queréis realizar y materializar, pues os puedo ayudar. Tienes que entrar en mi web palomaparencia.com barra sesión y podéis reservar una sesión estratégica conmigo completamente gratis. Gracias, hasta la próxima. Chao.